Creo que lo bueno de tener tan cerca un hospital Es que si alguna vez sufro un ataque al corazón Sé a dónde ir rápidamente Sin quedarme, sin buscarlo Una tarde me escribiste Tengo miedo de encontrar que nada existe Que te fuiste, que solo fui un pasajero Que este tren no compartiste Estoy harto de remar si tú te fuiste Dice que te lastimó que estás harta de confiar Que te ha dado por pensar que todos somos iguales Yo también quiero saber que no eres por encontrarme Alguien que te haga recordar las fotos de mamá y papá Y sepa quererte, quererte o moverte Si la muñeca sale en luz Puedo largarme en el siguiente autobús Si sale cara, puedo abrazarte el lunes por la mañana Porque pasé el fin de semana Mejor durar que arde ¡Gracias!